El artista no fue algo que yo escono, pero creo que es algo que a mí me rescató de la calle. No se permiten los pantalones cortos, pero a lo menos lo cambié un momentito aquí al garero, que o sea que nosotros somos del gran. ¡Qué guapo yo soy aquí en el anel, te me dicen dónde lo pongo, yo lo pongo! ¡Qué guapo yo soy aquí en el cual no estés conmigo! Si la cámara la da por grabar, apágate. ¿Andas a estar grabando, hijo? Acabo de tocarte. Acabo de grabarte yo a ti.